Desde las 5 de la mañana estoy viviendo, no es justo, sin desayuno, sin nada. Desde las 5 de la mañana no hay atención. Dice que no hay, no hay, ya no hay cita, dice. Desde las 3 de la mañana no hay. Son pacientes asegurados del Hospital Rebagliati que denuncian una falta de atención para poder acceder a una cita. Pacientes de riesgo, la mayoría adultos mayores que llegan al área de cardiología, unos para sancar cita, otros para recoger su medicina. Sin embargo, aseguran que no son atendidos. A mi esposo ya se le acabó su receta. Yo vine la semana pasada a recoger su medicina y le dije a la señorita del módulo que me dé una cita porque tiene que tomar el 20 de nuevo su medicina y me dijo que venga hoy día. Hay cualquier cantidad de gente y no sale nadie a solucionar el problema. En estas imágenes compartidas por los mismos afectados se observa una cantidad de pacientes bastante mortificados por la actitud de los trabajadores en los módulos de atención del hospital. Las colas son bastante largas. Para muchos asegurados, una falta de respeto, sobre todo con los adultos mayores que llevan varias horas parados. Estamos siendo maltratados. Las personas de la tercera edad, consideremos que los pacientes de cardiología son personas de la tercera edad y los están maltratando dándoles solamente cita una vez al mes. Las personas que nos atienden nos tratan como cualquier cosa. Así es. Una realidad por la que pasan cientos de asegurados que esperan una mejor atención y orientación para poder acceder a una cita y a sus medicinas.